Este es el blog del Hyok, ya sé que han estado pidiendo el blog ¿Blog? El blog ¿Como el coca? ¿Qué? Son no como el coca Bueno, ya no siguen El blog que iniciamos y nunca nos dedicamos a hacer la segunda parte No, ni siquiera fue publicado No, porque lo perdí todo Así que estaban reclamando un blog Del Hyok Del Hyok otra vez Pero ella parece obviamente Karol que es una de las protagonistas Pero gusta Kane ¿Te sigue gustando Kane, no? Sí, me sigue gustando Kane Seguís siendo tu ¡Se robó a mi Leo! O sea, fue una reacción tardía que tuve Cambio de bias Brenda, también le sigue gustando Leo Obvio Obvio Todavía Y acá tenemos a Lisette 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 Por Dios, hace rato que estás mandando ese mensaje Es que no me quiero suya Irme hay que sentirse inspirada ¿Por qué no es negro? Creo que Se ha pigmentado su piel Se ha pigmentado En sus genes En sus genes está bien No sé Yo conocí a Vizcon Eternity Cuando Hyok Era un papi Cuando la voz de Hyok se parecía a la de Orio porque se parece mucho Ya no allá Tú, Lisette Amadurado Ay, yo No, me toque no me grabe Con el don Se pone tomate Con el don No No, no, pues Con ese eres conocido Claro Ah, verdad Y encima bailamos Y Karol decía que Ken era de América Me gustó bien porque era como que no tenía mucho precio los coreanos Exacto Eso fue cuando le mostramos el álbum de Irror Espérate que me abrocho esto de acá Oye Huele a chicle Huele a chicle esta cosa No sé, algo Sí, huele a chicle Esa chicle es de ti Que aparece en papel Ajá Eso Huele a chicle Eres un chicle te voy a comer Lo más romántico que me han dicho en toda mi vida Vamos, vamos Ábrete Oye Esa imagen del Robis me gusta Ay, es que es Robis Reto tan difícil 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Ya? Ya está grabando aquí Así que ¿Qué? No entiendo Ya, ya vamos a ver el MV Ya A ver, me gustó Debo responder al Leo Ya, mardí Ya, ahora sí Vamos a ver el MV Así, bien grandote Un poquito más allá ¿Listas? Reponlo grande, pues Ay, mardí Ya, ahí va ¿Qué? ¿Qué? ¿No era? Ah, ya Ah, ya No, pero la voz de Robis fue Yugo, o sea ¿Qué? Son huevitos ¿Qué? Oh, Dios mío, son aritajos Es como que muy lento ¿Qué? ¿Qué? ¿Ontágio? ¿Salió? ¿Qué? 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 Aaaaaah 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 Su celular Ah, no, es un celular A ver, pero es Paul No quiero estar aquí. ¡Ay, conmigo estar ahí mismo! ¡Uy, joder! ¡Puey, puey, puey! ¡Puey, puey! ¡Puey, puey! ¡Puey, puey! ¡Esa pose del piso! ¿Qué? Sus barcas. ¡Mucho bajo las manos! ¡Puey, puey! ¡Puey, puey! ¡Qué hermoso! ¡Por qué está hermoso! ¡Puey, puey! ¡Sale tan serio, tan sexy, tan la besta! ¡Puey, puey! ¡Oh, Dios! ¡Puey! ¡Oh, Dios! ¡Pure! ¡No! ¡Aaah! ¿Van a ser...? ¿Ah? ¡Úyos! ¡¿Qué?! ¡Pero es mi papi! ¡Es un manzano, es un manzano! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Su cara! No! No, 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 no! Está poseído! Está como que se ronca! Qué rayos, Hyuk? Ay, creo que de más hasta acá, Hyuk! Hyuk, estás hecho... No! 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 ¡Los secuestraron por avionarme! ¡Ahhh! ¡Ese paso! ¡Ese paso! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese piente caro! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy esperando a casar a la parte de Rally! ¡Lo estoy quemando! ¡Ahhh! ¡Estoy tan sexy! ¡Ay, yo sí le doy! ¡No costamos que fuera hombre y tuviera... ¡Arián falla hoy! ¡Yo no sé! ¡Dios mío! ¡Está demasiado para mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, sí le doy! ¡Algo tiene el cabello de Hugh que hacen que se para de verdad! ¡Me va a parecer paja, pero está hermoso! ¡Ahhh! ¡Muyón, húmero, húmero! ¡Está que se pincha en el dedo! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ese es lanea! ¡Ese es mi babu! ¡Ese es el que más resaltó más el TIC con Hugh! ¡De Leo! ¡Sí, como dije ¡en Hugh! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Máscaras! ¡Los míos! Bueno, falta de presupuesto, el R nomás ¿Qué? Esperate, yo termino No es como, no es como No es como el de... ¡Ay! Esa parte de esta canción ¡Pues la de nuevo, por favor! Es que cuando sale el rapide Tan serio y como que... ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Sale un rapide! La otra canción de Big Mom Love Me Do, pero salió solamente En The Up, creo Quiero ver... ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Ponlo! 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 ¡Pero no es así! ¡Aaaaaaah! ¡¿Cómo lo quieres ver?! ¡Para la acción a internet! ¡No, ve la tu mamá! ¡Está jugando a una dinosaura! ¡No mames! ¡Después de jugar a una dinosaura Y en un momento como este... ¡Después de jugar a una dinosaura! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Ya perdí! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Ponlo!